Después de la jornada de protesta nacional de ayer, Hoyate salió a decir que de mantenerse las políticas económicas del gobierno nacional, serán graves las consecuencias. Es grave la situación, la crisis que estamos atravesando y lejos de recibir una reflexión y una convocatoria por parte del gobierno nacional, el presidente bailando tango en Estados Unidos, ratificando el rumbo económico, endeudándonos más, eso significa que el presupuesto va a ser del Fondo Monetario, el que viene, y muchas más condiciones, obviamente, porque vienen por todo, pero bueno, la verdad que se ha fijado en Argentina que es un país rico, y bueno, ha encontrado a las personas justas, no son ninguno improvisado, ya van 30.000 desocupados, la verdad que es triste, porque cuando un padre está buscando trabajo para sus hijos, llega con el telegrama de despido de su casa, es triste, es triste, nosotros creemos que va a haber una rebelión popular, porque esto ya no da para más, se acerca diciembre y hay una fiesta que es cara para todos los argentinos, para los católicos fundamentalmente, y bueno, es una mesa sagrada donde nosotros queremos juntar a toda la familia, y bueno, festejar lo que se pueda, analizar el futuro. Pero si me parece que la nación ha ratificado el actual rumbo de la economía. Sí, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Y yo creo que se viene otro paro general.